Significado del nombre Gael. Si quieres ver más videos del significado de los nombres y tienes interés en esta temática, no olvides suscribirte a nuestro canal. También puedes descargar nuestra aplicación, el enlace lo encontrarás en la descripción de este video. Comenzaremos hablando del nombre Gael. Este nombre es de un género masculino, poco femenino. Si vamos a hablar de su origen, tenemos que decir que Gael es un nombre bretón y, consecuentemente, su significado deriva de la unión de las palabras de esa lengua. Gael proviene de la unión de palabras bretonas LUT, que significa hombre, y JAEL, que significa generosidad. Si bien es cierto que se trata de un nombre masculino, Gael tiene su versión femenina, Gaele, que es muy popular, sobre todo en Francia. Al hablar del significado del nombre Gael, debemos tener en cuenta que hay dos significados para dicho nombre. Por un lado, el significado más amplio y popular es hombre generoso o bien hombre dotado de generosidad, esto debido a su origen bretón. Sin embargo, no podemos olvidar que Gael también es un nombre que significa el que es gaélico o el que proviene de las islas, ya que antiguamente se usaba para referirse a pueblos célticos que habitaban en Irlanda y Escocia. Las características de las personas que llevan este nombre Podemos decir que, como bien indica el propio nombre, aquellas personas llamadas Gael suelen ser individuos generosos. También son prácticos, leales y honestos. Aquellos llamados Gael les gusta ayudar a los demás y, consecuentemente, son personas muy carismáticas y populares. Los Gael tienden a atraer el resto de personas debido a su carácter afable y cordial y, debido a ello, son individuos capacitados para aspirar a grandes cargos. Los llamados Gael también se caracterizan, además, por ser personas bondadosas, capaces de ver lo mejor en los demás, pues son hombres y, en ocasiones mujeres, que prefieren una vida práctica, sencilla y positiva. Algunos famosos que llevan el nombre de Gael. Podemos citar a Gael García Bernal, actor, director y productor mexicano. Es el Gael más famoso que existe. Dentro de los reconocimientos con los que cuenta, dispone de un globo de oro a mejor actor. Gael Monfil Es un tenista francés muy popular. En 2016, obtuvo la mejor posición en el ranking ATP individual, convirtiéndose en el número 6 del mundo. Gael Anderson Este es el nombre de una mujer. Actriz británica Esposa del célebre actor Andrew Lincoln Protagonista de la serie The Walking Dead Gael Clichy Es un futbolista francés Martiniquez Nacido en Toluse Que ha jugado en varios equipos Espero que este video haya sido de tu agrado. No olvides dejarnos tu like y activar la campanita.